Pues hoy tenemos a Arashi, quien hace unas horas tuvo un encuentro de campeonato con Alcon Suriano Jr. Lamentablemente el resultado pues no estuvo a su favor, pero ¿cómo te sentiste Arashi ante esta lucha? Gracias. Hola, luchando libre. Todos, amigos, soy japonés luchador Arashi. Sí, hoy contra el campeonato Alcon Suriano Jr. Este, mi sueño, mano a mano, Alcon Suriano Jr. Se hizo realidad hoy, muy, muy contento, muy contento. Y mi sueño también en Rey Bucanero Arena, muy contento. Pero hoy yo no ganar, pero yo otra vez quiero, otro quiero. Algún día contra Alcon Suriano Jr. en Japón. En Hukumemania, otro, otro función. Mi sueño, otra vez, yo quiero otra vez. Gracias, muchísimas gracias. ¿Estabas nervioso? Sí, muy, mucho, mucho nervioso. ¿Por qué? Porque mi sueño, o sea, ahora, mi sueño Alcon Suriano Jr. es luchar libre. Porque me gusta mucho, eh, sí, es Alcon Suriano Jr. ¿Y va a haber una revancha? ¿Revancha? Sí, quiero. En Japón. Sí, yo más fuerte. Más, más, sí, más lucha. Más fuerte. En Japón. Gracias. Nosotros gracias. Hasta luego. Mata ne. Arigato, mítete, arigato. Mata ne. Mata ne.